Cuánto anhelamos ser niños, cuando las angustias primeras le hacen sombra al corazón. Pasan los años, y con ellos todos los días voy cargando arrugas y también sabiduría. Aprendí a llorar al ritmo de la música, con ese constante dolor que se apodera de mi mente cuando huelo, recuerdo o percibo ese amor en el aire, el compás de la voz y melodía de esa hermosa interpretación. Me escabullí en la promesa que hice un día, no sabía lo que hacía, pero en ese momento sabía que lo lograría. No era consciente de la realidad, en donde puedes soñar, pero la mayoría de las veces no puedes avanzar. Siento el polvo en las manos, extraño lo que nunca fue, recordando lo que sí sucedió, pero parecía agua entre mis dedos, tan rápido se fue, pero en mi mente se aferra como si no hubiera sido tan líquido ese sueño. Por eso, este día yo te lo regalo, mis lágrimas, las de oro, donde plasmé los sueños y las heridas de bisturí, para conseguir eso que te prometí. A la vida, las de plata por permitirme soñar, y a la derrota, las de bronce, por no permitirme llegar.